La hipocresía otra vez ganó, la mentira sigue viva y la verdad murió Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar La de un hombre bueno que a nadie le estimó, que todas las mañanas iba a trabajar Para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar Comprar los remedios para su mamá, una mujer anciana que enferma está Y hoy preso está por cultivar marihuana, y hoy preso está por cultivar marihuana Preso está por cultivar marihuana Preso está por cultivar marihuana Él desde chiquito siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban Un día en una fiesta conoció un batamán, le dijo marihuana te puede ayudar Los regalos y misión le enseñó a sembrar, de la primer cosecha le empezó a fumar Y el ataque de asma ya no vino más, por eso en su planta siempre conservaba Y con mucho cariño siempre las regaba Yo y preso está por cultivar marihuana Yo y preso está por cultivar marihuana Preso está por cultivar marihuana Preso está por cultivar marihuana Una tarde como toda llegó de trabajar Besó a su esposa, sus hijos, su mamá Se fue al jardín, se puso a regar Nunca imaginó lo que iba a pasar Cuatro patrulleros llegaron al lugar Armados para la guerra y con orden judicial Derribaron la puesta, destruyeron el hogar Esposaron su muñeca, no lo dejaron ni hablar Delante de su esposa, de sus hijos y de su mamá Y hoy preso está por cultivar marihuana Y hoy preso está por cultivar marihuana Preso está por cultivar marihuana Preso está por cultivar marihuana ¡Gracias! 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 Su madre murió sin poderlo visitar Su esposa angustiada no para de llorar Cada vez que los niños preguntan por papá El dueño de la casa lo corrió del lugar Pues no había dinero con qué pagar Él se enteró de todo y en su celda lloró Tuvo ataques de asma, su salud empeoró Pues tanto dolor no lo pudo soportar Sus ojos se cerraron y jamás volvió a despertar Y murió en prisión por cultivar marihuana 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 Murió en prisión